Estudiante UG. Si tienes síntomas de ansiedad, depresión, estrés, enojo, incertidumbre o cualquier otra afectación, escríbenos al chat psicológico UG, un servicio gratuito que te ofrece contención emocional, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Recuerda, puedes pedir ayuda cuando lo necesites. Consulta nuestro directorio en la sección de Salud Estudiantil www.ugto.mx-desarrolloestudiantil. No dejes en visto tus emociones. Acércate. Sistema Integral de Salud Estudiantil. Elige ser saludable. Universidad de Guanajuato.